Porque no es el ritmo, ni posiciones, sino el poder de Dios que rompe cadenas y conquista el corazón Baby no, no ye Mucha gente comentando lo que están viendo Lo están sintiendo, el género urbano de Cristo está creciendo Estoy viviendo miles de testimonios en el mundo Esto no cambiará, por eso es que mi trabajo voy a hacer Por su poder No sé si me hablas enredado mal a mi hermano Pero no te entiendo, si no vas a hablar de la palabra no comprendo No sé si estás entendiendo Yo sé Mi Dios promete, Dios me cumple, Dios no falla, eso sí lo entiendo Háblame del Padre Celestial y te comprendo Esto se te entiendo Manny Montilla y Dan dicen, mori, dale con flow Mezcla la palabra con el dembow irrealista Pa' que no sea persimista, pa' que Cristo te tenga en su lista Como dijo Jeremías, voy pa'lante, la victoria es mía Con sus críticas decían que esto nunca llegaría Perdonen lo que voy a decir Pero tú no eres Cristo pa' decidir Lo que cantamos, con el corazón lo llevamos A miles de jóvenes ganamos Para establecer Para que pueda entender Que no es por el ritmo, sino por su poder No sé si me hablas enredado mal a mi hermano Pero no te entiendo Si no vas a hablarte la palabra no comprendo No sé si estás entendiendo Yo sé Mi Dios promete, Dios me cumple, Dios no falla, eso sí lo entiendo Ábrame del Padre Celestial y te comprendo Esto se te entiendo Posiblemente no comprendas lo que vamos a hacer Que por que usamos este ritmo no va a suceder Yo lo he dicho No cantamos por capricho Mucho menos porque usted lo ha dicho Yo no canto basura dando cantazón Funky con los vencedores dan gran paso Ven, ponte a pensar El santito y el inmortal Demas que pataron al mundo de forma real Pero Cristo soberano te va a quedar y te sostiene Vérate, ábrele tu corazón, mi hermano, te conviene Escuchaste que su presencia me llena Dime que no la cantaste Entonces cambiaste Mucha gente comentando lo que están viendo Lo están sintiendo El género urbano de Cristo está creciendo Lo estoy viviendo Miles de testimonios en el mundo Esto no cambiará Por eso es que mi trabajo voy a hacer Por su poder No sé si me hablas enredado mal a mi hermano Pero no te entiendo Si no vas a hablar de la palabra no comprendo No sé si estás entendiendo No sé Mi Dios promete, Dios me cumple, Dios no falla Esto sí lo entiendo Ábrame del Padre Celestial y te comprendo Esto sí te entiendo Lo importante de esto es llegar al corazón Y lo estamos logrando Así que toda gloria y honra siempre sea para Dios Baby no, no, yeah We want music Mi casa Calcetroni Dime lo pides Alta jerarquía Yo te la formo ladro Anterior Tú y yo Somos iguales También yo fui tomado de la tierra Hop Hop 33 Hop 33